El día de hoy vamos a ver qué es la ecuación de Schrödinger. Para empezar, esta es una ecuación que está escrita en el lenguaje de las ecuaciones diferenciales. Por lo pronto esto no es lo más importante, eso lo veremos más adelante. Lo importante y principal de esta ecuación es que describe el comportamiento de algo llamado la función de onda. Básicamente lo que está diciendo la ecuación de Schrödinger, esta función se tiene que comportar de esta manera. Esta ecuación es análoga a la segunda ley de Newton. La ecuación de Schrödinger determina la función de onda representada por este símbolo Pisaí, así no se pronuncia, jejeje, que depende de la posición y del tiempo. R es un vector, un vector de posición en tres dimensiones, y T simplemente es el tiempo. La ecuación de Schrödinger determina la función de onda para todo tiempo futuro, similar a como lo hacen las leyes de Newton. Con las leyes de Newton podemos determinar la posición de una partícula para todo tiempo futuro. A diferencia de los sistemas clásicos, en mecánica cuántica las partículas muestran un comportamiento dual, a veces se comportan como partículas y a veces se comportan como ondas, la conocida dualidad onda-partícula. Las partículas las podemos localizar en un punto en específico, en un punto XYZ, mientras que las ondas están dispersas. No las puedes encontrar en un punto en particular, sino que están dispersas en una región del espacio. La ecuación de Schrödinger es importante, puesto que una vez que la resolvemos y obtenemos una función de onda, podemos encontrar la probabilidad de encontrar la partícula en una región del espacio. Para obtener una probabilidad, tenemos que obtener la amplitud de la función de onda, algo que es bastante fácil, pues la función de onda regresa a un número complejo, del cual fácilmente podemos calcular su norma al cuadrado o valor absoluto al cuadrado. Por eso, consideremos el caso más simple, una partícula que se mueve en una sola dimensión. Por lo tanto, nuestro R, nuestro vector de posición, se convierte en X. Con la función de onda podemos calcular cuál es la probabilidad de encontrar la partícula en esta región, X más de X. Esta es la función de probabilidad en una dimensión. Es altamente probable encontrar a la partícula cerca del punto A. Ahí la probabilidad de encontrarla es bastante alta. Mientras que si nos fijamos en la región que está cerca de B, la probabilidad de encontrar ahí a la partícula es bastante baja. De cualquier manera, en un principio no sabemos dónde está la partícula. Similar a cuando lanzamos una moneda. Una vez que la moneda está en el aire, no sabemos qué va a salir, si cara o cruz. Pero le podemos asignar probabilidades a cada uno de esos resultados. Si es una moneda justa o balanceada, la probabilidad de que salga cara es un medio y la probabilidad de que salga cruz es un medio. Consideremos otro experimento, el experimento de elegir una persona al azar de un grupo y medir su altura. Ciertamente no sabemos cuál va a ser la altura de esa persona, puesto que la elegimos al azar, pero podemos calcular probabilidades acerca de esa altura. Sabemos que es muy probable que esta persona mida entre un metro y 2.5 metros. La probabilidad de que X, la altura de la persona elegida al azar, esté en ese intervalo, es de más de 0.68 de probabilidad, o expresado en porcentaje, 68%, más de la mitad de la probabilidad. En este caso decimos que la altura de la persona es una variable aleatoria. No sabemos exactamente cuál va a ser el resultado, pero tenemos una distribución. Podemos calcular qué tan probable es obtener cierto conjunto de alturas. Lo mismo pasa con la posesión de la partícula. Decimos que es una variable aleatoria, la cual tiene asociada una función de distribución, o función de probabilidad. Ok, lo que acabamos de ver es una función de distribución, o de probabilidad en una dimensión. La cosa es que las partículas en nuestro mundo real, viven en un mundo en tres dimensiones. Para ser más concretos, tomemos como ejemplo, el átomo de hidrógeno, cuyo núcleo vamos a considerar estático, que es simplemente un protón, y el electrón se encuentra en algún lugar alrededor del protón, o del núcleo. Esta es una representación incorrecta. Repito, es una representación incorrecta del átomo de hidrógeno. El electrón no sigue una órbita alrededor del protón o núcleo atómico. En vez de eso, el electrón se encuentra en algún lugar del universo, el cual desconocemos. A pesar de esto, podemos saber la probabilidad de encontrar el electrón en cierta región del espacio, similar a como podíamos calcular la probabilidad de cierto rango de alturas de una persona elegida al azar. Agilio. Ciertamente este electrón vive en un mundo en 3D. Sobre este espacio de tres dimensiones, vamos a definir la probabilidad de encontrar el electrón, la función de distribución. Las formas que estamos viendo en pantalla, se les conoce como orbitales atómicos, y dependen de ciertos números cuánticos. Estos números cuánticos dan una configuración, y dependiendo de esta configuración, la forma del orbital es diferente. Básicamente, un orbital es una región en donde es muy probable encontrar al electrón. El orbital más simple es el orbital S, que tiene forma de esfera. En realidad hay varios orbitales S. Algunos son esferas concéntricas. Comenta si quieres un video aquí sobre orbitales atómicos. Dentro de esta esfera, la probabilidad de encontrar al electrón es de 0.9, expresado como porcentaje, es de 90%. Lo que quiere decir ciertamente que el electrón puede estar fuera de esta esfera, pero es poco probable que lo encontremos por ahí. Lo interesante y ciertamente chocante, es que el electrón podría estar en una galaxia a miles de millones de años luz, muy lejos del protón, pero con una probabilidad bajísima. Intuitivamente podemos ver con estas formas que el electrón tiende a estar cerca del protón o núcleo atómico. Estos orbitales se grafican con el protón en el origen de la gráfica. Una manera de describir la ecuación de Schrödinger es de esta manera. Del lado izquierdo tenemos la energía, representada por la letra E, aplicado a la función de onda, lo que debe de ser igual a H, aplicado a la función de onda. A H se le conoce como el operador hamiltoniano. Un operador simplemente es una transformación de nuestra función. En este caso, la función de onda. Ahora vamos a desarrollar E y H. Del lado izquierdo tenemos I multiplicado por H barra. Esto es simplemente una constante. I es la raíz de menos uno, y H barra es la constante de Planck reducida. Ahora multiplicamos esto por la parcial de la función de onda con respecto del tiempo. Del lado derecho tenemos algo un poco más complicado. Tenemos una suma de dos términos. El primero es menos H barra al cuadrado sobre 2M por nabla al cuadrado aplicado a la función de onda. Aunque esto se ve muy difícil, esto es la energía cinética. Así como en física clásica, la energía total de un sistema es la energía cinética más la energía potencial, este primer término es la energía cinética. El segundo término es una función B que depende de la posición y del tiempo, multiplicada por nuestra función de onda. Este es el término de la energía potencial. La M representa la masa de la partícula que estamos estudiando. Aún no hemos terminado de desarrollar la ecuación de Schrödinger. Aún hay un símbolo que no hemos explicado, que es este triángulo al cuadrado. Eso en la segunda parte. Espérenla la siguiente semana. ¡Suscríbete al canal!